En términos de las perspectivas de tipo de cambio, lo que hemos visto en el último tiempo es un mix un poco distinto de lo que estábamos esperando. Precios de commodity aún relativamente bajos, principalmente cuando hablamos de precios de cobre, pero sí hemos visto un apetito por riesgo emergente más marcado de lo que anticipábamos. Y eso significa que las primas por riesgo han ido bajando a niveles que incluso están bastante estresados, si uno lo quiere poner en términos de promedio histórico, desde los últimos cinco años. Eso ha llevado a que el tipo de cambio ha estado relativamente bajo en los niveles que vemos hoy día, en torno a 660. Pensamos que los rangos adecuados para esta situación de mercado global y local es de los 645 a los 670 pesos. En los próximos meses y debiera estar cerrando el año en torno a 660 pesos. Eso sí considera un cambio de mix, algo de reversión en las primas por riesgo al alza, porque pensamos que el apetito por riesgo de los inversionistas hacia emergente puede ir dosificándose un poco en la última parte del año, pero con alguna recuperación de precios del cobre que compensa esa menor propensión a invertir en emergente, en particular en la TAM. ¿Quién ha estado conduciendo buena parte de estos flujos? Ha sido Brasil. Brasil, de alguna forma, mostró buena parte de la compresión de spreads que estábamos viendo en altos en la región hace unos meses atrás. Y ahí se ve que, de alguna forma, va quedando menos espacio para que los inversionistas sigan apostando por mercado emergente y América Latina en particular. Eso no quiere decir que acá va a haber una reversión de flujo en nuestro escenario base, pero sí puede haber un influjo mucho más moderado de lo que hemos visto desde incluso el Brexit hacia el tercer trimestre de este año. ¡Gracias!